¡Llave! ¿Cuánto tengo de garantía? ¿Tres años? Mire que tengo muchos testigos, ¿eh? Muchas gracias, veremos que me lo haya dejado excelente, ¿eh? Como nueva, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y no decía que no llegaba? ¿Pues cómo no? Aquí, colpudo. ¡Qué chivo! Y ese caballo, rico. Ahora que siento que ya estoy cansado, me estoy muriendo y estoy ocupado. Oye, abogado, quiero que me escuches, estoy acabado y tengo tanto amor. Quiero que tiendas y a la vez comprendas que es mi venerencia que voy a dejar. Y claro, los nombres para que no existan ninguna razón, que alguna confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón. Amarilla toda, toda mi alegría. Un millón de abrazos para concesión. Atereta toda, toda mi tristeza. A la piel le pilla todas mis caricias. Y a la cruela paro nada por infiel. Y en mi testamento que ahora formule. Ibas a dejarlas a todas contentas. Y en mi testamento que ahora formule. Ibas a dejarlas a todas sonriendo. Y en mi testamento que ahora formule. Ibas a dejarlas a todas gozando. Y en mi testamento que ahora formule. Ibas a dejarlas a todas contentas. ¡Sí, dice! Con sabor a sí, cerrar piedra. ¡Cómo no! Salud a todos los borrachines. Y feliz de papapa hasta mañana. Quiero que entiendas y a la vez comprendas que escribí la herencia que voy a dejar Buscar los nombres para que no exista ninguna razón y alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel le dije a todas mis caricias, a la cruela paro nada por infiel Y en mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas todes Y en mi testamento que una fórmula, ibas a dejarlas a todas gozando. Y en mi testamento que una fórmula, ibas a dejarlas a todas gozando.